Tenemos finalmente no quería dejar de mencionar el caso del soldado desconocido chileno que es un soldado chileno probablemente del batallón de artillería naval popularmente conocido como navales que habría sido encontrado por Enrique Phillips y que este oficial se lo llevó a Santiago en 1900 y que lo mantuvo en su casa durante varios años después fue trasladado al Museo Histórico Nacional de donde fue tomada esta foto y que finalmente es enterrado en 1931 a los pies de la estatua ecuestra de Manuel Baquea en lo que hoy en Chile es popularmente conocida como la Plaza Italia los restos de este combatiente permanecieron ahí hasta el denominado estallido social y hoy descansan en el mausoleo militar de Santiago en el mausoleo del ejército es un soldado que fue recuperado del campo de la alianza en su momento y que forma parte de los cuatro soldados desconocidos que tiene el Estado chileno oficialmente enterrados en su territorio él primeramente dos en la en la Plaza de la Ciudadanía uno encontrado en 1964 si no me equivoco y el otro en 1998 el famoso soldado del zigzag y finalmente un soldado desconocido enterrado en la cima del Morro de Arica en los años 70 y bueno para finalizar agradecer la atención esperando sus preguntas y también agradeciendo a Héctor la oportunidad de poder mostrar esta pequeña investigación bien sintética esperamos publicarla en un tiempo más probablemente el próximo año en una publicación que se está preparando en donde se podrá ver con mayor detalle lo que les he descrito y también como corresponde con todas las fuentes y referencias documentales para que puedan ser consultadas por algún otro investigador interesado en seguir profundizando en este tema muchas gracias a todos gracias Felipe estaba bien interesante tu exposición sobre los muertos en el campo de batalla y más que todo también aclarar el tema de la construcción de la cripta que es un monumento hoy en día ya no existe la cripta en el año 2014 ha sido barrido por un cargador frontal que posiblemente aledaños personas aledañas que quisieron seguramente posesionarse del terreno hicieron una limpieza y en ellas incluyeron pues barrer esta pirámide la cual ya se encontraba inclinada bueno vamos a leer algunos comentarios Mario Jiménez saludo desde Lima Toti Pol hola saludo desde Lima Andrés Espinoza Liu saludos para todos Eduardo Vido Valenzuela buenas noches saludo fraterno desde Arica fuerte Ciudadela tenemos más acá Jorge Gustavo Quevedo Voltaire saludo desde Lima bueno a ver vayamos a unas preguntas que nos han hecho por ejemplo Mario Jiménez nos dice lo siguiente los cuerpos de los oficiales peruanos fueron encontrados con sus uniformes haces una pregunta porque en Arica hay relatos específicos de Bolognesi que lo encuentra con los bolsillos volteados y que dos soldados chilenos le arrancan las charreteras Felipe ¿tenés algún dato sobre los cuerpos de los oficiales peruanos encontrados? sí yo creo que la mayoría de los restos tenemos dos escenarios distintos el primero son los oficiales que caen en el campo de batalla en algún momento en que el batallón no puede mantener la posición su cuerpo queda ya a merced de los soldados chilenos y los soldados chilenos saquean los cuerpos no solamente roban el dinero o los relojes que era muy común llevar en la época sino que también extraen botones las charreteras llegan incluso a desvestir completamente al oficial específicamente o especialmente si se trata de un oficial de alto rango hay un registro siempre recuerdo de un soldado chileno de artillería que debajo de su chaqueta de soldado llevaba la chaqueta de un coronel peruano que le había extraído durante el campo de la alianza los oficiales peruanos son despojados de sus prendas de sus espadas de sus quepis pero si el oficial cae en un momento en que la batalla aún no está decidida los ordenanzas o algunos soldados pueden enterrar su cuerpo y es el caso del oficial Belisario Barrica cuando la comisión hace este llamado a la población tacneña para que informe la ubicación de algún cuerpo se acercan dos excombatientes peruanos que aún estaban viviendo en Tacne y señalan que ellos conocerían la ubicación de la tumba de Belisario Barrica porque ellos lo habían enterrado inmediatamente después de que él fallece por ende su cuerpo no es saqueado y por ende se le hace una o sea la tarea de identificación post-morte es mucho más es mucho más fácil se puede facilitar mucho más pero están esos dos tipos de situaciones que te podría comentar sobre cómo se hallaban los restos de los oficiales peruanos y ahí haciendo una salvedad volviendo al tema del saqueado de los cuerpos es muy común que a los soldados peruanos y bolivianos no se haga una depredación de sus cuerpos tan extrema porque no tienen grandes cosas de valor y en este caso que podemos verlo en el caso de los dos soldados bolivianos en comparación con el oficial peruano que no tendría los botones le habrían extraído los botones y las charreteras porque obviamente tenían otro valor dentro de lo que se podría llamar un mercado del post-combate un mercado de la guerra entre los soldados Felipe para continuar si dejas de compartir de repente para poder ya abocarnos a las preguntas y poder conversar muy bien a ver continuamos Martín Paredes dice felicitaciones Felipe Alejandro Cova no hay informes de los integrantes de los batallones peruanos ¿cómo saber quiénes integraron cada batallón? es una pregunta Alejandro Cova si hay si hay registros pero bueno yo los vi hace muchos años atrás deberían estar en el archivo del ejército del Perú el archivo del Instituto de Estudios Históricos Militares que está ahí en Lima en la avenida Grau que son registros que en realidad son revistas de comisarios listas de revistas de comisarios que es un listado que se hacía mensualmente y que se identificaban los nombres de todos los integrantes del batallón y que era esencialmente un documento administrativo o de contaduría ¿no? se hacía para poder realizar el pago mensual de sus salarios aunque el salario no se diese en términos físicos pero se hacía este este tipo de de práctica administrativa al igual que en el ejército chileno otra cosa es que esos registros muchos de esos registros se han perdido o ya no están ubicables y eso impide un un reconocimiento mucho más exacto comparado con los archivos chilenos pero si hay algunos yo recuerdo haber visto en este archivo estos registros de algunas unidades correcto a ver seguimos leyendo algunos comentarios César Ascues Uribe bueno él nos hace una pregunta sobre más que todo de la batalla de Arica nos dice ¿en qué lugar encontraron los restos de Bolognese? en el fuerte del morro ¿no es cierto? en el mismo morro de Arica ahí este cayó cerca en los reductos del morro ¿no? junto con More quizás tengas algún dato adicional Felipe no en el caso de Arica no aún no llego ahí paradójicamente soy ariqueño pero no me he concentrado en la post batalla de Arica tengo algunas cosas pero no al nivel de lo que he mostrado me comentaba este don Eduardo Viedo que él vive por el fuerte Ciudadela me decía que tú creo que vivías por ahí no sé no sé si escuché mal no yo vivo a espaldas del fuerte del este ah ah bueno pero por la zona igual la zona ah ya tenía razón Mario Jiménez ¿creen que si se hacen estudios arqueológicos de los restos que aún se encuentran en el campo nos puedan dar nueva información sobre lo que ocurrió en la batalla? sí por supuesto sí de hecho podrían darnos una imagen probablemente quizás no estoy haciendo conjeturas distintas claro de la batalla lo que sabemos de la batalla son reconstrucciones a partir de historiadores a partir de los partes oficiales de los comandantes los partes oficiales tienen cierto sesgo por parte de quien los escribe porque es el comandante de una unidad que siempre va a buscar o en general para no generalizar pero va a buscar el protagonismo de su cuerpo de su batallón de su regimiento algunos van a justificarse en torno a ciertas decisiones polémicas tomadas durante la batalla así que y bueno y después tenemos los testimonios de soldados pero como nos han nos han enseñado algunos historiadores británicos la batalla es para la persona es un microcosmos en realidad es un escenario muy reducido o sea yo puedo identificar y recordar mi participación en la batalla pero nunca voy a tener una vista de águila nunca voy a poder tener el croquis del combate en ese momento por ende las reconstrucciones siempre deben estar acompañadas en el caso de los campos de batalla de una muy buena investigación arqueológica que nos puede ayudar a confirmar o a desmentir lo que la historia nos está diciéndose ciento y tantos años correcto es una tarea pendiente muy necesaria hola y dulce y bañes qué bueno que los años hay personas que le gusten saber de la historia claro claro qué más Jorge Gustavo Quevedo Voltaire buenas noches cómo estás Felipe felicitaciones por la presentación mencionaste a un oficial peruano Carlos Liosa que fue reconocido y enterrado hace unos pocos años en el campo de la alianza encontraron los restos de un oficial al que se le llamó Felipe y que luego lo identificaron como Carlos Liosa ¿se trataría de un homónimo o fue una mala identificación? ¿Escuchaste algo al respecto Felipe? Sí sí bueno ahí tenemos discrepancias documentales o históricas respecto a cómo se trabajó la identificación de ese de ese combatiente en mi investigación me he encontrado con la identificación de Carlos Liosa en al menos dos fuentes distintas una que es el acta de la comisión peruana que detalla el descubrimiento de Belisario Barriga pero también indica que los con los restos de Carlos Liosa habrían sido reconocidos autenticados y que habrían quedado intactas por decisión expresa de la familia en la comisión peruana que trabaja sí la comisión peruana que trabaja en 1890 si bien lo hace por una decisión del estado porque es el estado peruano el que decide trasladar los cuerpos de sus máximos héroes para depositarlos en una sola cripta en una cripta nacional sostiene y lo publica en la prensa local que las familias que decidan no trasladar los cuerpos que siempre van a tener el primer poder de decisión en un sentido puede sonar un poco mal pero hay un sentido de propiedad sobre el cadáver y ese derecho es primeramente de la familia entonces se hace una se publica un anuncio y se indica que se va a respetar toda la decisión de la familia si es que quiere que el cuerpo de su deudo sea trasladado a Lima o si prefiere que sea mantenido en el cementerio de Italia y en esta acta se hace la identificación expresa de Yosa y en otro registro de de prensa local se indica que habría sido su cuerpo habría sido encontrado en para junto con el cuerpo de otro oficial del batallón Cepita también ambos del batallón Cepita llamados Pedro Suárez habrían sido encontrados en una misma tumba y habían habrían sido encontrados con la misma muerte supuestamente un excombatiente de apellido Bildoso que por entonces trabajaba en Sama se habría acercado a la ciudad y a los comisionados y les habría indicado que el cuerpo se encontraba en ese sector porque él mismo los había enterrado ahí pues tenemos dos registros que indicarían que el cuerpo fue descubierto que habría quedado en Tacna y el otro es que efectivamente habría sido descubierto y no se trataría de la misma ubicación en que se encontró el cuerpo de este oficial peruano ciertamente hay hay que seguir investigando en torno a los restos de de Yosa es incluido en el Perú ilustrado en su número especial sobre el traslado de los cuerpos de los oficiales se publica una litografía de él por ende se indica todo hace indicar de que habría sido descubierto su cadáver y que habría quedado en Tacna no sabemos si si la familia finalmente lo trasladó a Arequipa creo que ahí habría que hacer un trabajo de investigación más de de prensa del Perú prensa de Moyendo me imagino prensa de de la propia Arequipa que anuncie o que no anuncie el arribo o la llegada de los restos de este oficial para menos los documentos históricos indican que habría sido encontrado o sea este cuerpo que se promocionó que le pusieron como Felipe y que algunos dicen que es Yosa no sería realmente el oficial peruano según la documentación disponible no correspondería obviamente no podemos ser demasiado tajante correcto correcto quizá quizá por eso por eso es que hasta ahora sigue como Felipe porque oficialmente no le han puesto el nombre no le han no han dicho este es el cuerpo del oficial Yosa oficialmente por lo menos hasta donde yo he podido averiguar sigue como Felipe claro son los son los los problemas ¿no? y los conflictos que se pueden generar en torno a a una interpretación tan tajante ¿no? creo que ninguna de las dos ninguna de las dos opiniones puede ser tan abrupta en el sentido de que si se trata de Yosa o no voy a poner un ejemplo en el caso del soldado chileno del zigzag que es encontrado en 1998 y repatriado chileno en el 2007 también hubo una una polémica en torno a su identificación ¿no? en cuanto a su nombre todo hacía toda la evidencia arqueológica y hallada en el cuerpo puntualmente su libreta ¿no? y una serie de de otros inscripciones que habían en el resto apuntaban a que podría tratarse de un soldado del regimiento Atacama de hecho se le se le identificó con con nombre y apellido ¿no? Manuel Mena pero no se logró una no se logró una identificación al 100% ¿no? irrefutable como podría darse no sé con un con un examen de ADN ¿no? con una prueba genética que podía tener una podía llevar a una conclusión mucho más contundente pero al menos el trabajo histórico que puede llegar hasta cierto límite ¿no? apuntaba en el caso chileno a que se trataba de este combatiente atacameño y en el caso de este combatiente peruano a quien no se trataría ¿no? de 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 pero insisto que yo creo que al menos ahí el historiador puede llegar hasta cierto punto y y entra la la mano ahí del genetista y de de los exámenes de ADN para que el el debate se sanje ¿no? y de hecho se puede sanjar ¿no? Correcto Don Eduardo Oviedo Valenzuela le hizo un comentario hola Felipe el año dos mil dieciocho realizan excavaciones a los pies del fuerte Ciudadela cuando nos habla de Arica solo habían osamentas de ambos ejércitos pero tengo entendido que el objetivo sería encontrar los restos de San Martín Penrose este oficial chileno del cuarto de línea que va a morir en el ataque aquel 7 de junio yo también he escuchado la verdad en algunos casos hasta incluso que no encuentran el cuerpo ¿no? hay un misterio ahí detrás de de la última morada de San Martín ¿sabes algo Felipe al respecto? yo estuve en esa en esa excavación era muy joven es del año 2008 sí se efectuó una excavación debajo de la de la cripta de San Martín ¿no? que en realidad es una invención de un comandante militar que en los años 20 se le ocurre la genial idea de que San Martín se encontraría en ese lugar siendo que es un sector que el cuarto de línea no atacó durante la batalla y que de hecho hay múltiples registros que indican que San Martín habría caído en otro sector en el morro bordo mucho más cercano a la cima del del morro claro yo diría un kilómetro y medio más hacia el hacia la hacia la explanada del del morro pero efectivamente había restos debajo de esa cripta el informe arqueológico arrojó que solamente se trataba de fragmentos muchos de ellos descontextualizados que habían sido perturbados con el tiempo y que habrían sido enterrados ahí al menos tiempo después de la batalla podría ser incluso meses o años yo tiendo a pensar que aceptaba de restos ya momificados expuestos durante mucho tiempo a la a la interperie y que habrían sido enterrados ahí probablemente un poco antes de la inauguración de este monumento en los años 20 no se trataría de la fosa de los de los combatientes caídos en el Ciudadela fundamentalmente porque hay registros que indican que habrían sido enterrados en otro sitio en el foso del fuerte que está un poco debajo de la cima pero mirando hacia la calle 21 de mayo está más mirando hacia el hacia el hacia el otro lado en el antiguo foso de la fortaleza como cualquier fuerte del siglo 19 los fuertes peruanos tenían un foso alrededor de las baterías de artillería y los chilenos tomando si volvemos al campo de la alianza tomando en cuenta esta lógica de utilizar la misma trinchera o el mismo edificio como un como una tumba improvisada y solamente lanzar palajas de tierra encima es altamente probable que el foso haya sido utilizado para eso tomando en cuenta la altísima mortalidad que hubo en el fuerte ciudad y prácticamente toda la guarnición peruana de ese fuerte murió durante el asalto pero hay también registros ya del siglo 20 que indican que la comunidad peruana ariqueña se reunía en el fuerte ciudad para conmemorar a sus caídos fundamentalmente porque muchas de la guarnición de fuerte ciudadela eran ariqueños eran afro ariqueños gente de yuta gente de azapa por ende había una relación mucho más cercana entre los entre ese sitio donde habían muerto los los defensores de la ciudadela y de la propia comunidad chileno ariqueña y ellos habrían hecho un cementerio con cruces hay registros de prensa peruana que indica que se podían ver cruces en alrededor del fuerte ciudadela no sabemos si las tumbas fueron individualizadas o si las cruces servían simplemente como un registro más simbólico de la presencia de un cementerio pero al menos sabemos que el foso podría haber sido la fosa común utilizada para enterrar a los caídos aprovechando aprovechando el terreno no la acepta claro correcto seguimos con Eduardo dice el bueno y con un mismo tema de Arica el cuerpo del coronel bolognesi fueron rescatados y protegidos por el burgomaeste de Arica Domingo Pechetto Cepi tengo el relato oral de su bisnieto César Pechetto Salazar bueno es un buen dato que nos da este Eduardo Viedo muy interesante muy interesante si es un conocedor del terreno justamente ahora para el día este la semana pasada fuimos fui al fuerte Ciudadela y justamente guiado por don Eduardo y y sí 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 muy interesante en realidad a ver seguimos César Ascues Uribe gracias dice este Eduardo Viedo en la construcción del condominio Panorama quedaron restos sepultados para siempre opinión personal dice me imagino que debe ser por la zona debe haber sido una especie de edificio imagino porque he visto que alrededor del fuerte Ciudadela hay varias zonas urbanas ya están cerca prácticamente están al frente del mismo fuerte sí de hecho no llega más hacia las faldas porque los fuertes tienen una delimitación como monumento nacional pero como quedándonos ahí un poco en el año 96 se encontró el cuerpo de un soldado en las inmediaciones del Ciudadela pero más cercano al edificio de la defensa civil que es un edificio que está en un pequeño una pequeña saliente que si es que uno mira cercano al valle de Azapa o sea si mira en dirección al valle de Azapa en una de esas faldas se encontró el cuerpo de un soldado hasta hoy en día subsiste la polémica si era chileno o peruano pero te diría que o sea te indicaría que en ese sector podría haber muchos otros restos ¿no? sector que hoy actualmente está densamente urbanizado ¿no? con edificios y con vivienda claro sí, sí está frente al fuerte sí, justo me llamó la atención eso pero de alguna forma hay un límite y el cual no no están pasando las constructoras ¿no? Juan Carlos Saldaña Salmón los restos del Carlos y Osa fueron enviados a Arequipa está la noticia del diario El Deber menciona él ¿no? 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 ¿no?